... Ese comunal puede entenderse como comunista, puede entenderse que va a poner en práctica toda la línea del plan de la patria. Consulta del 16 de julio, las parroquias pueden prestar a la sociedad civil de acuerdo con las orientaciones de cada obispo en su región. Pueden facilitar algunas localidades, instalaciones para esa consulta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!